¡Suscríbete! El Mundo Marcial con lo mejor del Open hoy aquí, como siempre en Meridiano Televisión. Estamos en el Parque Naciones Unidas, aquí en el Paraíso Caracas. Vamos a llevarle el cuarto torneo de artes marciales más calidad para usted. Lo mejor en armas, en combates, en figuras. El Open aquí en Mundo Marcial con la acción y la emoción. El Open aquí en Mundo Marcial. El Open aquí en Mundo Marcial. El Open aquí en Mundo Marcial. No quieren que grabemos, pero vamos a grabar. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Es que tenemos tres años con Mundo Marcial. ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a grabar? ¿Cuántos años tres años? Felicidades, pues. ¿Qué me dicen? Ahí Arturito en el segundo lugar del Maestro Sato, Arturo. Vean, 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 vean. Allí está Arturo, vean acá, vean acá Arturo, corre. Mira Arturo, vean acá. Este es Arturo y la gente está aquí esperando que Arturo den un saludo. Arturo. ¡Oz! ¡Oz! Eso. Que yo te vi en la televisión. En la televisión. Bueno, ellos vieron. ¡Practicando cárate! Practicando cárate. Bueno, yo creo que con esta alegría de todo el público presente, de los atletas y de los instructores, hemos llevado ustedes las tomas. Un saludo. Un saludo. Gracias.